¿Sigues pensando que el bufo va a cambiar el rumbo quizá de nuestra especie? Y desde ahí preguntarte, más bien esta es la pregunta que quiero que desarrolles, ¿en qué contexto esto sucedería? O sea, si tú estás escribiendo una película ahorita sci-fi en donde el mundo se arregla y llegamos a un futuro avatar en donde a través de la tecnología convivimos con la naturaleza, etc. Si nos vamos a ese lugar, a ese momento, ¿qué rol habría jugado el bufo? Gracias por hacer esa pregunta porque la voy a ir elaborando la respuesta conforme me la haces. Mira, yo siempre digo, cada vez que grabo algo, ¿sabes por qué me cuesta tanto salir y decir y hablar? Porque yo sé que lo que hoy estoy diciendo va a ser ridículo en dos años, porque me considero alguien que evoluciona y que si yo estuviera aferrado a este pensamiento, solo porque lo dije hace dos años, estaría bloqueando mi crecimiento. Entonces, bueno, dando primero ese disclaimer, ahí te va lo que pienso. Me parece que estas herramientas son expansores de conciencia y digamos que ha sido un freno de mano porque por algo brotan las cosas, o sea, por algo se sucede lo que sucede en el tiempo y espacio y me pareciera que están todas las moléculas en la Tierra, pero tienen una agenda específica para un tiempo específico y me pareciera que hoy es el tiempo del 5M hoy del NNDMT. ¿Por qué? Porque puedes volver a una persona que es profundamente inconsciente en una persona consciente en cinco minutos. Eso es una realidad, pero una vez más, la iluminación gratis, la iluminación barata, porque de alguna manera o la iluminación sencilla no existe. La persona va a tener que pasar por todos los procesos que se brincó para llegar a ese punto, para después poderlo integrar. Pero entonces, es imparable, sí. O sea, me pareciera que esto ya no, por más que quieran, no lo van a poder detener. Yo tuve esta plática con James Oroch y yo le decía, cuando tú hiciste el libro, lo volvieron ilegal. O sea, en el momento en el que él saca el Palacio de las Triptaminas, creo que nueve meses después la DEA convierte la molécula del 5M en ilegal. Y yo le decía, es tu culpa. O sea, había que navegarlo más por abajo, ¿no? Pero bueno, es imparable. Esto ya es imparable. Entonces, que sí creo que va a cambiar la humanidad, sí. Como todo hay un proceso de ensayo y error, hay una curva de aprendizaje, que es la que se está viviendo. A mí ya no me molesta que haya gente prendiendo pipas irresponsablemente. ¿Por qué? Porque generan datos. Es una lástima porque hay casualidades, es una realidad y me da mucha lástima. Hay un chico por ahí en la Condesa, que es una historia, no sé si es conocida. Hay muchas, pero hay una particularmente de un chico que fue a recibir una sesión de bufo y todavía anda por ahí encuadrado en la Condesa, sin ropa y conectado. De unos pipazos de bufo, ¿no? O sea, que también ese tipo de cosas, cuando te están diciendo en el panfleto, ven al paquete, ilumines con tu cambufo, los martes, no te lo dicen. ¿Por qué? Porque eso arruina el negocio de alguna forma. Entonces, sí creo que puede cambiar, pero como te decía, en orden. Y ahora, en este futuro donde ya sucedió, ¿qué sucedió? Se acelera la conciencia. O sea, es un acelerador de conciencia. Y de verdad, no importa en qué punto de evolución de conciencia esté, siempre va a haber un salto. Siempre va a haber una expansión de tu conciencia, ¿no? Y la verdad es que sí se necesita ahorita. Estamos en este proceso porque no nos estamos cargando al planeta, nos estamos cargando a nosotros mismos. Y como un acto de amor, yo no sé quién o cómo es que sucedió esto, que te dejan esta herramienta, que es para darte cuenta. Pero lo interesante es que no viola el libre albedrío. O sea, es por eso me gusta la molécula, por eso me gusta la secreción del bufo alvarios, porque es un observa. Pero si yo te diera algo que te convirtiera en una buena persona, estarías violando la ley natural del universo que es el libre albedrío. O sea, si yo, y no sé, por ejemplo, la escopolamina, que si yo te doy escopolamina y te vuelvo un zombie y te hago que hagas lo que yo quiero, pierde toda la esencia de la existencia. Estamos aquí para experimentar con libertad. Entonces, digamos que son herramientas para darnos cuenta, para hacernos conscientes. Digamos que si traíamos un grillito aquí, ahora traemos un león. Ahora, ¿es bueno o malo? ¿Es bueno si soy congruente con lo que aprendo en mi sesión? Es malo si lo abuso. Y tiene potencial de abuso. Ahora, ¿sí sigo creyendo que es imparable? Sí sigo creyendo que es un expansor de la conciencia. O sea, yo ya estoy viendo a señoras, he estado viendo a señoras en el club con sus copetes hablando del zapito. Es verdad. Ahí están las señoras ya hablando del zapito. Y entró por los salones de yoga y están en los chiquillos. O sea, está sucediendo. Es un boom. Es algo que es imparable. Ahora, ¿se vuelve positivo si soy congruente con lo que aprendo? Porque hay gente que es muy consciente. Yo muchas veces he sido consciente de lo que tengo que comer, de lo que tengo que hacer. Sin embargo, decido no hacerlo. Y ni el creador, Dios mismo, la divinidad, el universo, como quieras llamarle, viola eso. Entonces, me pareciera que nos dejaron un salvavidas con libre albedrío. Y me parece que sí es algo positivo y bueno. Pero que alguien tiene que empezar a decir y hablar de las cosas que nadie está queriendo hablar. Porque tampoco es el sagrado espíritu bonito. No es así. Tiene claroscuros. Y cosas muy oscuras. Si nos ponemos a hablar del lado oscuro del bufo al barrio, hay unas historias horrorosas de cosas que han pasado. Ahora, desde gente que en Noruega, un chico se prendió una pipa y se metió al jacuzzi y se murió. Entonces, ¿lo mató el bufo? Pues no, lo mató su falta de pericia. ¿De quién se le ocurre hacer eso? Entonces, hay un montón de desinformación de casos terribles que han pasado. Me pareciera que la molécula como tal... Bueno, no me pareciera. Estoy seguro que la molécula como tal no es dañina. Vaya, el impacto negativo en el cuerpo... No voy a decir que no, porque tampoco tengo los elementos en todas las situaciones. Pero yo te diría que es más positivo que negativo el encuentro con la molécula. Pero ahí tienes la creatividad del humano. Donde dice, déjame entonces me lo voy a dar en un jacuzzi, me lo voy a dar en un cenote, o vamos a mezclarlo con ruda siria para que me dure 45 minutos en vez de 5. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y bueno, es la curva de aprendizaje. Yo digo que son espíritus que deciden dar sus vidas. Ya ves que en la selva estaba el personaje del traga plantas. O sea, ahí anda el señor come plantas y a ver si no se murió, qué bueno. Pero un día el come plantas va a morir y le hacían su ceremonia y era un héroe de la comunidad porque son los que van dejando con su vida la información para que los otros no se equivoquen. Entonces, yo creo que sí es positivo. Definitivamente sí es positivo. Pero hay que hablarlo, hay que hablar el completo de las cosas. ¡Suscríbete al canal!